Hola, soy Pelugame, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en el segundo episodio de Road to Full Team con el Stout City, si no os acordáis o no visteis el primer episodio os hago un pequeño resumen jugué un primer partido y conseguimos marcar un gol con Molina y otro con Watmore y llegamos a los penaltis y conseguimos ganar, entonces tenemos dos mejoras por meter con un gol con un jugador del Stout City y por ganar el partido y eran Wilson, este jugador irlandés que no tiene mala pinta, va a ser central y el lateral derecho Bartley este que no tiene buena pinta, es todo lo contrario al otro pero bueno había que ficharlo y nada vamos a por el segundo partido de la serie, en este supongo que si habrán dos y lo siento por el sonido del anterior vídeo pero es que el micrófono anterior se me jodió y bueno ahora estoy utilizando el que utilizaba al principio que es este que es una mierda pero bueno se escucha bien y pues habrá que seguir con este hasta que me compre otro o no sé o seguir con este no sé como veis el banquillo tengo a coque de 83 de media pero solamente es para subir la media porque es que si no no encuentro rival y nada vamos a ver cuando encuentre rival volvemos lo más probable ahí está venga no lo entiendo ¿por qué si tengo media 66 me encuentra con un tío que tiene valoración 79? es que no lo entiendo tío o sea es que tiene un equipazo Sterling, Huelbeck y Turbe va esto está más perdido que perdín que no tengo a nadie que digas tú va pues le doy todos los balones a este hombre y que me solucione el partido que va si no tengo ni bien moja sentón losa no no me lo creo tío como se falla eso dios sin portero joder con los pases tío no joder macho es que es que no se puede así tío no se puede por mucho que quiera ¿dónde va a ti y se irá pidiendo fuera juego tío? ya después no si quiere fallar esa vuelve Wilson bien Wilson no ahí no era me cago todo ay dios vamos moja por favor bien no está jugando pero bien no es mi culpa vamos mejora sí señor sé que no está jugando y me vas a llamar lo que queráis pero es que no es culpa mía no voy a dejar de jugar porque el tío deja el mando si deja el mando pues mejor uff vamos y creo que esta vez no tenía el mando dejado ahí fue un pase perfecto porque le estaba sacando no sé le estaba presionando le pasé el pase ahí le pasé el pase claro y empate ves no está dejando el mando o a lo mejor le se lo prestó al primo o yo que sé es penalti 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 venga 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 podemos hacer tener otra mejora más y lo marco con alguien que sea del stock city venga no tú no aunque me da igual que tenga un mal tiro 63 y shenton y shenton es del stock venga por favor no me lo paró tío me lo paró me lo paró me lo paró hoy no lo ha cogido pues nada otro partido más que nos vamos a los penaltis pero bueno ya yo tengo una mejora que es lo que yo buscaba vamos a ver asante la tele para allá vamos bien bien la tele para allá también ay lo vence lo vence losa venga losa venga losa bien losa bien losa venga vamos va a sterling al centro ay me había quedado en el centro no 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 te vi a un lado hombre siempre me pasa lo mismo tío siempre me pasa lo mismo venga que no me lo pare please uff uff venga venga la ingolán fallalo please la ingolán vamos venga kain vamos si vamos otro partido más si señor si señor uff madre mía madre mía madre mía madre mía increíble otro partido ganado más en los penaltis ahí está un gol de moja y un gol de losa o sea que una mejora por gol de moja porque es del stock city y otra mejora más pues que me ahogo por ganar en los penaltis otra vez a un equipazo como el siguiente esperar vuelve que sterling el otro y turbe de embele naingolán piani florenzi castan smoling rose y cherny y yo con mi equipo de bronce y dos platas conseguimos ganar y no es que se lo mereciese ganar él así que bien ahora vamos a hacer las dos mejoras y ahora volvemos bueno pues ya están ya tengo los dos cambios hechos los dos cambios no me gustan nada este es el el o sea el peor que ya me toca o sea ya es plata 74 de media en realidad era este pero como ya lo tenemos y lo que digo de que no me gusta porque tiene 68 de ritmo 71 de tino no está mal y es un medio de derecho con 68 de ritmo lo único que tiene 85 de físico entonces yo que se ese hombre tiene que ser una bola ahí dentro y después el otro es Sidwell que corre un 58 no tiene malas estadísticas pero si en vez de correr un 58 corre un 65 sería la hostia pero no corre un 58 y bueno así como va quedando el equipo ya tenemos nada más que nos faltan dos jugadores y tendríamos todo el Stock City completo de bronce y plata y ya haríamos para arriba así y ya está y ya completaríamos y nada yo estoy fichando por orden de malos o sea porque estoy intentando fichar a los más malos primero no voy a fichar yo ahora perdón no voy a fichar yo ahora aquí a los jugadores a Sakiri a Diouf y pongo a Bojan no voy poco a poco por los platas y tal así que nada voy a por el segundo partido del episodio de hoy espero que no se esté haciendo muy largo y nada ahora nos vemos cuando encontremos el segundo rival parece que tenemos rival me ha pillado un poco descolocado pero parece que tenemos rival ahí está venga porfa que no haya mucho lag ni nada que vi un poquito de latencia vale vale tiene a Lewandowski pero no tiene buen equipo yo creería que mi equipo es mejor pero claro ahora viendo cómo han ido todos estos partidos que yo soy el jugador el equipo más malo y voy a ganar y gano y tengo más posición pues ahora tengo miedo y como yo soy el equipo mejor pues él meара y todas esas cosas ¿sabes? espero que no pero vamos a probar a Wolt y a todos estos a lo mejor no 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, penalti, tío! Sabía, lo sabía, lo sabía que iba a ser penalti, tío Pero es que si yo no hago nada, ¿para qué me...? ¿Es que le da aire? Joder, macho Yo que pensé que iba a ser el partido donde podía conseguir la imbatibilidad Para cambiar al IFB este que tiene media 58 No, me hacen un penalti, tío Es que me cago un satán ¡Vamos, Wolters! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder, sí, señor! Mira cómo está, tío Está tanquísimo ese hombre ¡Puff! ¡Puuu! ¡Vamos! ¡Qué golazo, chaval! Han metido los dos que dije que no me gustaban, tío ¡Lol! ¡Madre mía, Sidwell, chaval! ¡Míralo! ¡No! Ahí no era ¡Sidwell! ¡Ratatatatata! ¡Vamos! Ahí está, otro gol de Sidwell Que casi la falla, por cierto La ajustó, la ajustó demasiado al palo Ahí está Yo que te pasé a ser a Wolters Pero bueno Ahí llegó Shenton Y... ¡Pumba! Al palo O sea, se la quería pasar a Wolters al principio Y ya después no, que está fuera juego Bien ¡Vámonos, losa! ¡Corre! ¡Qué buena losa! ¡Por Dios! Ahí está ¡Architado! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ti, ti, 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 ni, 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 taradam ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Vámonos, losa! ¡Sí, señor! Sentón hace otro más Y ya dan cuatro cambios Cuatro Cambios Sí señor, estamos armando el equipo solo con este partido Hay que no hacer los cambios ya Uy, 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 la que ha liado Uy, uy, la que ha liado Uy, 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 la que ha liado Toma, oh, justo al borde Vamos, otro cambio más Dime que sí, dime que sí Dime que sí Uy Vamos Cinco cambios Más el seis de la victoria Sí señor Sí señor, y se va, se va Se va, se va, se va Se va, no se va Se va Se fue del partido Señores, y se vino La mejora Múltiple, tenemos gol Dos de Wolter O sea, dos cambios Dos de Sewell Son cuatro cambios Más otro de Shelton Son cinco cambios Más la victoria Son seis cambios Que tengo que hacer De once Jugadores que hay en la plantilla O sea que hay que cambiar A la mitad del equipo Así que nada Ahora vuelvo cuando termine De todos los cambios Bueno pues ya tenemos La plantilla terminada Y como veis Ya tenemos los Primeros oros Ya tenemos ahí Cinco oros Que lo estaba contando En plan bromas A ver si ustedes Lo contaban O algo igual Por favor Que son cinco oros Tío No hace falta que los cuentes Pues nada Tenemos a Muñez A Glenn Johnson Van Winkle José Lu Afelay Y Peters La putada Que me está apareciendo Este portero Lleva tres partidos Ya Y no conseguimos La maldita portería Cero Para poner Algunos de estos Porque que hay Un montón de porteros De este equipo Y no Y no consigo La portería cero ¿Por qué tengo Un delantero De oro Ya el primero? Porque el primero El delantero Más malo En el South City Es José Lu El medio centro izquierdo O extremo izquierdo Más malo En el South City Es Afelay Tampoco hay más Estamos Afelay Y Arnautovic Después Laterales derechos Esta Barley Ese que tenía yo Y Glenn Johnson Central es lo mismo Este son los Tapeters Así que Ya está Y Van Winkle Hay otro más Que lo pondré Por el otro lado Que se llama Adam O algo así Que hay un par de ellos Que tienen medio 75 Pero bueno Decidí poner a Van Winkle Y nada Así queda la plantilla Ya va cogiendo Esto Forma Ya tenemos todo el equipo Del South City Y nada Espero que os haya gustado Este segundo episodio Tal vez fue un poquito más largo Pero son dos partidos No intento Almojo no los resumo Tanto como el anterior Y nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Para ver más vídeos De FIFA Pro Y próximamente NBA Decidme por si queréis Si habéis llegado a esta parte del vídeo Decidme si queréis NBA En el canal Y nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!